¡Suscríbete al canal! A ver, a ver si yo logro entender. Cuéntame. ¿Estábamos ayer? A ver, Ana, ¿por qué me estás mirando de este modo? ¿De qué modo? No sé, pero parece que me estás examinando. ¿Pero qué dices? Yo no te estoy examinando para nada. Es más, ni siquiera te estoy mirando. ¿No ves que estoy haciendo la fotografía del cuadro? Bueno. Es más, ponte a leer el periódico de nuevo. ¿Paulo? Sí. ¿Te ha gustado la inauguración de la muestra? Sí, era muy buenito. Había mucha gente, ¿no? También nosotros estábamos muy bien, ¿no? Íbamos todos muy elegantes. Sí, es verdad. ¿Y de las mujeres? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Qué preguntas me haces? Oye, aquí no hay luz. ¿Me puedes encender esa luz, por favor? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ya está. Bueno, venga, dime. ¿Quién era más elegante? No te preocupes, que no me voy a ofender. No sé, no quiero ofender a nadie. Pero estabais todas elegantes. Ven a enderezar ese cuadro que está torcido. Bueno, y dime, ¿cómo eran nuestros vestidos? El de Eva, el de Sole, el mío... No me acuerdo. ¿Pero entonces? ¿No has dicho que estábamos muy elegantes? Pero sabes que no tengo memoria. Pues entonces no estaríamos tan bien, si es que ni siquiera te acuerdas. No he dicho esto, pero no me recuerdo vuestros vestidos, nada más. Ya sabes que no me interesa la ropa. Bueno, ¿y entonces qué te interesa? Bueno, otras cosas, pero ¿por qué me haces estas preguntas hoy? Bueno, pues para charlar. ¿Por qué? ¿Tienes algo que esconder? ¿Yo qué tengo que esconder? Ayúdame a girar este caballete. Que tengo que hacer una vista panorámica de toda la galería. Nosotros nos hemos portado siempre bien contigo, ¿verdad, Paol? Sí, es verdad. ¿Y tú? ¿Estás haciendo lo mismo? Bueno, al menos creo. Si no te portas bien, se lo dirá Pablo. A ver, ¿qué tienes hoy? Estás muy rara, ¿eh? He hecho o dicho algo que no debía. No lo sé. Pero te advierto, Paol, que si estás haciendo algo mal, actuaré en consecuencia. Ahora ponte a trabajar. ¿No te ha dicho Pablo que tienes que llamar a unos clientes? Sí. Pues venga. Bien. Qué comportamiento raro, ¿verdad? Tienes razón. Es bastante, bastante extraño. ¿Nunca se había portado conmigo así? Tal vez, no sé. Estará indagando sobre algo. Pues quién sabe. Ya veremos, ya veremos. A ver, ¿nos ponemos a estudiar un poquito? Bien. Vamos a estudiar cómo expresar una orden o un mandato en español. Hay varias maneras que podemos expresar orden o mandato. Y la primera es el imperativo. Recuerdas que el imperativo tiene solo dos formas propias. La segunda persona singular y la segunda persona del plural. Y para las demás personas, para usted, nosotros y ustedes, utilizamos el subjuntivo. ¿Recuerdas esto, verdad? Bien. Entonces, cuando en vez de hacer una orden afirmativa, que se utiliza el imperativo o el subjuntivo para las demás personas, si en vez de hacer la afirmativa queremos hacer o dar una orden en negativo, utilizamos para todas las personas el subjuntivo. Te doy algunos ejemplos. Entonces, un imperativo afirmativo, sal de mi casa. O sea, vete. No salgas ahora. Escucha a tu profesora. No escuches a ellos. O he escrito algunos ejemplos porque, ¿sabes? Me los olvido a veces. Haced lo que queréis. No hagáis eso. ¿Ya? ¿Puedes darme un ejemplo tú? Como... Habla conmigo. No hables con ellos. Sí, perfecto. ¿Otro? Ponte a trabajar. No hagas otras cosas. Bien, 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 bien. Has entendido. Bueno, otra manera de expresar orden. En realidad no parece una orden o un mandato. Parece más una petición. Podemos utilizar el presente de indicativo. Y es una orden de manera más suave, digamos. Vienes conmigo o... Haces tu trabajo. Parece más una petición, ¿no? Una pregunta. No parece una orden tan, tan fuerte. Así que el presente de indicativo es más suave. ¿Puedes darme un ejemplo? Como... ¿Preparas un café? Sí. Enseguida, Paul. Otra manera es con el futuro de terminación. Que lo llamamos a veces el futuro imperfecto. No sé si te había dicho eso. Bueno, el futuro de terminación expresa una orden de manera bastante fuerte. O sea, queda bien claro que es una orden. No como el presente de indicativo, que parece más una petición. Si yo digo, vendrás conmigo. O sea, te ordeno que vendrás conmigo. O irás con ellos. Es una orden. Hazme un ejemplo. Te quedarás conmigo. Sí. Es una orden. Es una orden. Bueno. Luego tenemos también el futuro de perífrasis. Futuro de perífrasis. Ir a más el infinitivo. Bueno, es igual a el futuro de terminación. Los dos futuros expresan una orden de manera bastante clara y fuerte. Vas a ir con ellos. Vas a estudiar ahora mismo. Vas a decirme la verdad. No te lo estoy preguntando. No es una petición. Te lo estoy ordenando. ¿Vale? Otra manera es con el condicional. Harías esto por mí. El condicional expresa el mandato de manera más suave. Como si fuese casi una petición. Como el presente de indicativo. Por ejemplo. Irías conmigo a la fiesta. Es más como una pregunta. Otro ejemplo. ¿Deberías ir a verlo? O ¿Irías a comprar leche? Parecen más peticiones. Es una manera más suave de decir que tienes que hacer algo. Y luego tenemos las perífrasis de obligación. Deber y tener que. Debes ir ahora mismo. Tienes que volver antes de las once. Esos son. No son consejos. Son mandatos de manera bastante fuerte. Te lo estoy ordenando. Es una obligación. Y a veces utilizamos la fórmula a más el infinitivo. Por ejemplo. A trabajar. O a callar todo el mundo. Qué fuerte. Es una orden muy fuerte. O si no. Una manera de invitar a una persona a realizar alguna actividad. O solo o juntos. Por ejemplo. Si yo te digo. A comer. Quiere decir. O vete a comer. O si no. Vamos a comer. Y luego hay otra fórmula. Que se utiliza un poquito menos. Y es. Qué más el subjuntivo. Por ejemplo. Que vengas conmigo. Y se utiliza. Para. Para hablar. Para dar una orden a la persona con la que hablas. Pero también. Para. Referirme a otra persona. A lo que tiene que hacer otra persona. Si yo te digo. Si yo te estoy hablando de Ana. Y te digo. Que te diga lo que le pasa. O sea. Es una orden para que ella te diga lo que le pasa. Bien. Bien. Preparemos un café. Perfecto. Ven. Ahora vamos a ver cómo expresar una orden en español. Podemos utilizar el imperativo. El imperativo afirmativo. Tiene solo dos formas propias. La segunda persona del singular. Y del plural. Y para el resto de las personas. Usamos el presente de subjuntivo. Para una orden en negativo. Utilizamos el adverbio no. Más el presente de subjuntivo. De todas las personas. Ejemplos. Sal de ahí. No volváis tarde a casa. Escuchad al profesor. No hagas ruido. Podemos utilizar el presente de indicativo. La orden parece más una petición que un mandato. Es más suave. Ejemplo. Te vienes conmigo. Podemos utilizar el futuro de terminación. Ejemplo. Vendrás a verme sin protestar. Podemos utilizar el futuro de perífrasis. Ir a más el infinitivo. La orden es muy clara. Ahora vas a escucharme. Vas a decirme la verdad. Y podemos utilizar el condicional. La orden toma de nuevo forma de consejo. O más suave, más ligero. Ejemplo. Deberías comer con nosotros. Deberías encontrar un trabajo mejor. Podemos usar también a más infinitivo. Y la orden es muy fuerte. Y también como invitación a realizar alguna actividad. A estudiar ahora mismo. A trabajar. A callar todo el mundo. Luego la fórmula que más subjuntivo. Que diga lo que le pasa. Que escuche atentamente. Bien. Eso es todo. Nos vemos ahora. Paul. ¿Puedes venir un momento, por favor? Dime. No funciona este ordenador. No sé qué le pasa. No consigo conectarme a internet. Veamos. No entiendo nada de estas cosas. ¿Y tú? Yo sí. ¿Ah, sí? Intento repararlo. Entonces... Si clica aquí... No funciona. ¿Qué habrá pasado? Esto no debería pasar. Necesito mandar unos emails a unos clientes. No, estate tranquila. No lo intento otra vez. A ver. Tal vez es mejor llamar a Eva. No. No es necesario. Ahora lo arreglo. ¿Estás seguro? Sí, es una estupidez. Además necesito un momento. ¿No sabía que fueses un experto en ordenadores? Con muchas las cosas que no sabes de mí. Eres como un mundo por descubrir. Muy bien. Ahora verás cómo funciona. A ver. Pon la conexión. Pon la contraseña. Y clico sobre la conexión. No funciona. Da siempre el mismo error. ¿Estás seguro que puedes arreglarlo? Sí. Tú tranquila. Nací entre ordenadoras. Tú ten fe. Verás. ¿Vale? Pues espero. No te arrepentirás. Te lo prometo. Lo arreglaré en un abrir y cerrar de ojos. Te puedes parar con la mano, por favor, que me distraes. Bueno, es que habías dicho que lo arreglabas en un momento, ¿no? ¿Y te puedes callar, por favor, que no me concentro? Hola, chicos. Hola, Juanito. ¿Está Pablo? No. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, Pablo está intentando arreglar el ordenador. Es que no conseguimos conectarnos a internet. Lógico. No, no te pongas tú también, por favor. Espera un momento, Pablo. Ya falta poco. Déjalo un momento, ¿no? Es un segundo. Mira. Déjame ver. Ahí está. Muy buenito. Estaba desenchufado, ¿no? A mí me ocurre a menudo con mi portátil. Siempre. Cada vez que estoy navegando o mandando un e-mail, ¡stash! Se me va la colección. Bien. De hecho, ahora estoy harto. Me compraré un Wi-Fi y así resolveré todos los problemas. ¿Te vas a comprar? ¿Un Wi-Fi? Entonces no entiendes nada de ordenadores, hombre. Esta vez, Juanito ha sido más listo que tú, ¿eh? Ya no sé, pero yo soy un amante de las máquinas de escribir. Así. El ordenador no es para ti, ¿eh? Me peleé cuando era chiquito con el ordenador, creo. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo diría que Juanito es un manitas. ¿Sabes lo que es un manitas? Una persona muy capaz, muy hábil con las manos. Y tal vez tú eres un manasas, que es el contrario de manitas. Un manitas es una persona capaz con las manos y un manasas es una persona incapaz con las manos. Bueno, ahora vamos a seguir estudiando y te quiero explicar cómo se expresa la cantidad de personas o cosas. Y el adjetivo todo, vamos a estudiar y luego te voy a enseñar algunas expresiones. Bueno, ¿cómo expresamos la cantidad de personas? Hay varias maneras. Tenemos todo el mundo, todo el mundo quiere decir todos. Es como decir todos, ¿no? Todo el mundo tiene coche. O casi todo el mundo, o sea, una gran parte de las personas, casi todo el mundo tiene televisión. O podemos decir la mayoría de, la mayoría de la gente. Esto ya lo hemos estudiado una vez, me parece. Es como decir un gran número de personas. La mayoría de la gente bebe cerveza. O mucha gente. Mucha gente es siempre un gran número de personas. Mucha gente tiene radio en casa. Si no, podemos decir también la gente. La gente es como decir en general, todos. La gente come a las nueve en España. O la gente come a las diez. Si no, podemos decir no hay mucha gente. No hay mucha gente en casa. O no hay mucha gente que, más el subjuntivo. Por ejemplo, no hay mucha gente que estudie chino en España. También casi nadie. Nadie quiere decir ninguna persona. Casi nadie quiere decir muy pocas personas. Así que casi nadie come tapioca en España. O no hay nadie en casa en este momento. Todas maneras de expresar la cantidad de personas. Y para hablar también de una cantidad de personas o de cosas, podemos utilizar un porcentaje. O sea, decimos un cierto número de personas por ciento. Y se dice simplemente el diez por ciento de las mujeres o el cincuenta y dos por ciento de los españoles o el tres coma cinco por ciento. Bueno, estas expresiones se refieren a muchas personas. Mucha gente, la mayoría de la gente. O se refieren a nadie, casi nadie. Y aunque se refieran a un gran número de personas, son singulares. Entonces, el verbo va siempre en tercera persona singular. Podemos expresar cantidad también con el adjetivo de cantidad. Y como es adjetivo, cambia según el sustantivo. Entonces, todo, toda, todos, todas. Y expresa totalidad de una cosa. Por ejemplo, todo, todo el día. Toda la casa. Todos los chicos. Todas las tareas. Y van acompañado del artículo generalmente correspondiente. Por ejemplo, he comido toda la tortilla. La tortilla. Ahora te voy a explicar una cosa bastante compleja. Entonces, escúchame bien. Te voy a explicar un todo neutro. Que puede hacer función de objeto directo. Yo, por ejemplo, lo quiero todo. O de atributo, con el verbo ser o estar. Ella lo es todo para él. Ya sabemos que las oraciones subordinadas pueden hacer función de objeto directo. Quiero todo aquello que me puedas dar. Aquello que me puedas dar es lo que quiero. Y esa es la subordinada, es el objeto directo. Y muchas veces utilizamos un todo para referirnos a una subordinada. Entonces, si yo digo, sé todo aquello que has hecho. Ese todo se refiere a la subordinada, que es aquello que has hecho. Bueno, las subordinadas como objeto directo pueden ser reemplazadas por el pronombre lo masculino, tercera persona singular. Y por eso se dan a veces las frases como lo quiero todo. Ese lo se refiere a aquello que me puedas dar. O lo sé todo, ese lo se refiere a todo aquello que tú has hecho. Bueno, existe un todo neutro que puede cumplir la función de objeto directo. Por ejemplo, no pude dárselo todo. O lo he hecho todo. Lo contaré todo. Ese lo se refiere a, tal vez, aquello que has hecho. Lo contaré todo. Y también puede hacer la función de atributo con el verbo ser y estar. Como he dicho antes, ella lo es todo para él. Y fíjate que en estos casos reforzamos con el pronombre objeto directo. Lo sé todo, ella lo es todo para él. Ya, ¿has entendido? Lo estudiarás todo. Todo. Ahora te voy a explicar algunas expresiones que utilizamos con la palabra demonios. ¿Recuerdas que hemos estudiado cómo expresar sorpresa en español? Bueno, con qué demonios expresamos sorpresa, expresamos que estamos enfadados y pedimos una explicación. Pedimos la causa de algo. ¿Qué demonios ha pasado? Estoy pidiendo la causa de algo. El por qué. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué demonios has hecho? Generalmente se utiliza cuando estamos enfadados, expresa bastante sorpresa. Podemos utilizar como demonios. ¿Cómo demonios lo has hecho? Y ahí pregunto por el modo en que has hecho algo. Hay expresiones como tener el demonio en el cuerpo. Y con esta expresión nos referimos a, generalmente, a niños que son muy inquietos. Ese chico tiene el demonio en el cuerpo. O ser el mismísimo demonio. ¿Sabes lo que quiere decir? Ser muy malo. Ese hombre es el mismísimo demonio. No te acerques a él. Si no tenemos a, oler o saber a demonios. Uf, me da asco pensarlo. Y quiere decir tener un olor o tener un sabor muy disgustoso. Asqueroso. Horrible. Asqueroso, sí. Esa habitación huele a demonios. Y una última que había escrito. Ah, darse a todos los demonios. Cuando una persona se enfada mucho. Por ejemplo, cuando se enteró de lo que había pasado, se dio a todos los demonios. O sea, se enfadó muchísimo. ¿Ya? Bien. Bien. ¿Tienes alguna pregunta? No, estudiaré. Estudiaré. Ahora vamos a ver cómo expresar la cantidad de personas, el adjetivo de cantidad, todo, y luego veremos algunas expresiones con la palabra demonios. ¿Cómo expresar la cantidad de personas? Todo el mundo, o sea, todos, todo el mundo tiene una radio en casa. Casi todo el mundo, casi todos, casi todo el mundo ha estudiado inglés en la escuela. La mayoría de, o sea, una gran parte de, la mayoría de la gente bebe cerveza. La gente, casi todas las personas. La gente se va de vacaciones en agosto. Mucha gente, una gran parte de personas. Mucha gente ve esa serie en la televisión. No hay mucha gente, pocas personas. No hay mucha gente que estudie chino en Madrid. Casi nadie, pocas personas. Casi nadie come tapioca en España. Y nadie, ninguna persona. No hay nadie en casa a esa hora. Podemos expresar la cantidad de personas y cosas con porcentaje. Hablamos de un tot de personas o cosas por ciento. El 4% de los españoles. El 53% de los ingleses. El 3,2% de las familias. El adjetivo de cantidad todo. Todo, toda, todos, todas. En general, va acompañado del artículo correspondiente. Expresa totalidad de algo. Lo sabe todo el mundo. Comimos toda la tortilla. Nos vemos todos los días. Hicimos todas las tareas en casa. Todo un o toda una significa auténtico, completo. Ese chico ya es todo un hombre. Existe un todo neutro que puede funcionar como complemento directo o atributo con el verbo ser y estar. Y en este caso se refuerza con el pronombre lo. Ella lo es todo para él. No pude contárselo todo. Expresiones con demonio. Ser el mismísimo demonio o ser el mismo demonio quiere decir ser muy malo. Preguntamos por el modo en el que se ha realizado algo. ¿Cómo demonios se ha enterado? ¿Qué demonios? ¿Con qué se pide la explicación de algo que disgusta? ¿Qué demonios le pasa? Darse a todos los demonios. Enfadarse mucho. Tener el demonio en el cuerpo. Referido a chicos inquietos. Saber o oler a demonios. Tener un sabor muy malo. En esta habitación huele a demonios. Eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.